Vamos a entrar en contacto con el con el vocero de en este caso con el jefe de la unidad territorial Puno del programa País del Midis. Nos referimos al señor Isaac Sonco que está con nosotros vía teléfono. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Onda Azul. Muy buenas tardes señor periodista, un saludo cordial para toda la población que nos escucha a través de su prestigiosa emisora. A ver, se ha iniciado con la segunda campaña de acción social de Pías Lago Titicaca. Coméntenos de qué se trata, cuál es el alcance de esta campaña que se ha justamente aperturado durante esta semana. Claro que sí, ¿no? Este, primero un un grato placer estar por su invitación. Un poco para comentarles que la finalidad de nuestro programa, el programa nacional País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es acercar mediante un trabajo coordinado con entidades públicas privadas, los diversos servicios del Estado a peruanos y peruanas que viven en comunidades rurales, en la sierra y en la selva de nuestro Perú. Para ello contamos con dos modalidades de servicio, uno que son tambos que se encuentran en tierra firme, y la segunda plataforma justamente es lo que usted acaba de mencionar, la plataforma itinerante de acción social. En la región Puno contamos con una que se denomina Pías Lago Titicaca uno, ¿no? Correcto. Ya hemos iniciado, bueno, estamos en la campaña número veinticinco, y la segunda de este año veinte veintitrés, ¿no? Eh hemos programado a bien a llegar a ocho distritos, las mismas que vamos a atender en dieciséis puntos de atención, ¿no? Entonces esperamos llegar a atender a más de tres mil ciudadanos para que puedan acceder, ¿no? A los servicios del Estado que se lleva en esta embarcación, bueno, esto en las provincias de Mo, Puno, y Yunguyo, ¿no? Eh hasta la campaña anterior, nosotros estábamos llegando a catorce puntos, ahora para esta campaña, por ejemplo, hemos agregado dos nuevos puntos, lo mismo que se ha coordinado con las autoridades locales y comunales, que son los puntos, por ejemplo, de Iyapura y Iyachón, que se encuentran en el distrito de Capachica, ¿no? Esta esta campaña tiene la intervención de veinte profesionales de diversas especialidades, ¿no? Estamos participando catorce instituciones, ¿no? Las mismas que están siendo representadas por un equipo técnico, ¿no? Puedo mencionar, por ejemplo, que a través del gobierno regional está participando la dirección regional de salud, ¿no? Con diferentes especialidades, ¿no? También tenemos a bordo al Banco de la Nación, ¿no? La misma que cuenta con un cajero y también con una ventanilla puesta a disposición de la población. Está con nosotros también la RENIEC, está el Ministerio de Cultura, el Programa Nacional Aurora, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el servicio Juguemos. Correcto. Muy bien. A ver, solamente para detallar algunas. Sí. Algunos puntos que es necesario conocer y que la población también esté enterada. A ver, usted señalaba que anteriormente se tenía, o por lo menos se concretizaba en mayor cantidad de localidades de la región de Puno esta campaña. Sin embargo, para esta se ha señalado que se ha reducido por lo menos a ocho localidades. ¿Por qué se ha reducido? ¿Qué aspecto se ha tomado en cuenta para ello? No, este, creo que me ha dejado de entender más. Hemos incrementado dos puntos adicionales. Hasta el año pasado hemos atendido en catorce puntos de atención. Para esta campaña hemos agregado dos puntos más. Estamos llegando a dieciséis puntos de atención. Las mismas que conglomeran a cien, a cincuenta y siete poblados que se encuentran en el anillo circunlacustre, ¿no? Entre islas y riberas del lago. En todo caso son ocho distritos y dieciséis puntos focalizados. Exactamente, ¿no? Correcto. ¿En qué distritos están ubicados ellos? Bueno, estamos llegando, por ejemplo, al distrito de Guata. En Guata estamos atendiendo a la al centro poblado San Pedro Capi Los Uros, por ejemplo, estamos en el distrito de Capachica. Ahí atendemos a tres puntos, estamos en el distrito de Amantaní, estamos también en el en este caso en Mo, en Conima, estamos atendiendo, por ejemplo, a la al distrito insular de Anapia, ¿no? En las islas de Anapia, Suana, Cana, en Tinicachi, también atendemos en Tinicachi, en la isla Iscaya, ¿no? Y en Tinicachi y Unicachi serían los ocho los ocho distritos a los cuales venimos atendiendo, ¿no? A ver, daba a conocer también que se está atendiendo en en varios aspectos. ¿Qué brechas se quiere cerrar con este tipo de campañas, por ejemplo? En el caso de las intervenciones de las plataformas itinerantes, la idea es complementar el servicio, ¿no? que ya se tiene en cada uno de los puntos de atención. Por ejemplo, en el caso de salud, sabemos que en algunos puntos contamos con establecimientos de salud, sin embargo, nosotros vamos con equipamiento moderno, como es el caso de ecografías, telemedicina, teleophthalmología, la misma que se complementa a los servicios que ya se tienen en tierra, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de la del RENIEC, ¿no? Nosotros participamos a través de la gerencia de restitución de la identidad y apoyo social, ¿no? Las grías, la misma que pretende cerrar las brechas de identidad, ¿no? Hemos identificado ya personas que no tienen un DNI, ¿no? Y las mismas que estamos año tras año tratando de reducir esta brecha, ¿no? Correcto. A ver, justo y puntualmente en cuanto a los DNIs, a ver, usted ha señalado, por ejemplo, que se ha estado desarrollando y tenemos conocimiento que constantemente se apertura este tipo de campañas. ¿Y se ha logrado cerrar esta brecha de los DNIs con este tipo de campañas? ¿Y si tenemos porcentajes, en cuánto por ciento, por ejemplo, se ha reducido en ello? Sí, desde el año 2017 nosotros, primero, el primer trabajo que hemos hecho es identificar, ¿no? A la población que no tiene, pues, DNI. Y buena parte, anecdóticamente, de las personas que no contaban con DNI son personas que tienen cierto tipo de discapacidad en diferentes puntos, ¿no? Entonces, lo mismo que ha sido muy dificultoso, ¿no? Cada caso, por ejemplo, para resolver, ¿no? Para que una persona pueda tener DNI es bien particular, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, les falta su partida de nacimiento, en algunos casos, por ejemplo, su nombre está mal escrito, o hay errores, por ejemplo, que se consigna de varón a mujer, ¿no? Entonces, eso se ha ido cambiando hasta hasta el cierre del año dos mil veintidós, hemos identificado cerca de cien casos, las mismas que ya hemos estado con un avance del setenta por ciento, ¿no? Entonces, tenemos ahí una brecha todavía por por cortar, la misma que se está haciendo el seguimiento, ¿no? Gracias a la intervención, en este caso, del RENIEC, ¿no? Correcto. A ver, ¿hasta cuándo es la campaña? Para este año, este, hemos planificado ejecutar cuatro campañas de acción social. La primera se ha llevado en el mes de marzo, entre el nueve de marzo, el diecisiete de abril, ha tenido una duración de cuarenta días. Esta segunda campaña lo hemos iniciado recién nomás el quince de junio, y estamos culminando el veinticuatro de julio. Tenemos una tercera planificada para el mes de septiembre, inicia el cinco de septiembre, y culmina el catorce de octubre, y una cuarta de inicia el seis de noviembre, y culmina el quince de diciembre, ¿no? La misma que estaríamos ya casi cerrando todo el año, cada campaña es de cuarenta días de intervención, ¿no? En estos cuarenta días, ¿cómo es la participación de diversas instituciones? Porque no solamente está uno, para ser preciso, está la Dirección Regional de Salud, como lo ha indicado, está la RENIEC, está el Banco de la Nación. ¿Se destina básicamente presupuesto para PIAs, exacto para ello? Sí, claro que sí, este, como usted lo ha mencionado, son catorce instituciones las que estamos, pues, este, interviniendo en esta acción desde el año dos mil diecisiete, algunas se han ido sumando en en el camino, como es el caso, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Que desde el año dos mil veintidós se ha ido sumando. Con el tema de presupuesto, este, se ha, se ha, se ha presupuestado en este caso para tres regiones, ¿no? Estamos hablando de cuarenta y un campañas que se van a realizar en las regiones, en este caso de Loreto, de Ucayali y Puno, entre Pías fluviales, Pías lacustre y Pías aéreas, que se trabaja más que todo en las regiones de Loreto y Ucayali, un total de treinta y seis millones, ¿no? Es a nivel general. A nivel general. Y en Puno, más o menos, ¿cuánto se tiene previsto? O por lo menos, ¿a cuánto se destina? En Puno se ha previsto a tres millones ciento setenta y cuatro mil, este, soles, ¿no? Correcto. Muy bien. Gracias por darnos a conocer esta información. Muchas gracias a usted, muy amable. Hasta otra oportunidad. Muy bien, hasta otra oportunidad. Gracias.